Sabemos que todo principio tiene su final, sabemos que la vida también lo tiene, sabemos que un día nuestra familia o nosotros tendremos que despedirnos. Hay personajes importantes, importantes que aún no siendo nada nuestro están arraigados a nosotros. Con sus canciones nos han acompañado a la luz de una vela, a la orilla de un río, en el romper de las olas en el mar. Gente con el romanticismo suficiente para haber hecho una huella indeleble en nuestro corazón. Ese es el caso del romántico empedernido, el rey del romanticismo Armando Manzanero. Y para nosotros es todo un orgullo, todo un honor que esta noche tan especial para Mocedades haya querido estar con nosotros. Y él es nada más y nada menos que don Armando Manzanero. Armando Manzanero, quien compusiera más de 400 canciones, nos dejó a los 85 años víctima del COVID. Este es un pequeño homenaje que nosotros queremos hacerle. Contigo aprendí que si se mueve así mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo, que la semana tiene más de 100 días, a ser mayores mis montadas, alegrías, y a ser dichoso yo contigo, lo aprendí. Armando Manzanero, hijo, dijo unas palabras que me gustaron mucho en un Twitter. Mi padre nos enseñó que no morimos, que nuestro cuerpo duerme y nuestra alma transciende, que nuestros seres amados viven dentro de nosotros y en nuestros corazones para la eternidad. Armando Manzanero Canché nació en Mérida, península de Yucatán, México, el 7 de diciembre de 1935, y falleció en la Ciudad de México el 28 de diciembre del 2020. Fue compositor, cantante, actor, músico y productor discográfico mexicano, y considerado como uno de los más grandes compositores en la historia de la música en español. Escribió más de 400 composiciones de las cuales, más de 50, alcanzaron fama internacional como Somos novios, esta tarde vi llover, contigo aprendí y adoro, entre otras. Adoro la calle en que nos vimos, en la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos dan. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti. Y eres que eres, mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Sus composiciones le atribuyeron el seudónimo del rey del romanticismo, y fueron interpretadas por múltiples estrellas internacionales. Desde Elvis Presley, Fran Sinatra, Tony Bennett, Dion Gwory, Ray Conniff, Nina Mazzini, Rafael, Luis Miguel, Cristina Aguilera, Laura Pausini, entre otros. Fue galardonado con el premio Grammy a la carrera artística, el cual es una distinción importantísima, fuerte serie y muy especial, con el que solo han sido premiadas contadas grandes personalidades musicales, y que se entrega a artistas que han hecho destacables contribuciones al campo de la música. Todavía guardo un beso y un suspiro para darte, si me enfadas, no me canso de extrañarte, todavía, vida mía, todavía, quiero ver llegar al fin la primavera, para darte de sus flores, la primera, todavía, vida mía. Participó en cuantiosos programas de radio y televisión, grabó más de 30 discos y musicalizó numerosas películas. Era hasta la fecha el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. La música la llevaba en la sangre. Santiago Manzanero, su padre, también fue músico y fundador de la orquesta típica Yucalpetén. Armando inició a los ocho años sus estudios de música en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad natal, y consumó su formación en la Ciudad de México. 1950 ven a ser su primera melodía titulada Nunca en el Mundo. Al año siguiente se inicia profesionalmente como pianista, y seis años más tarde es el director musical de la discográfica CBS Internacional Finial Mexicana. En 1962 obtiene el quinto lugar en el Festival de la Canción del Palacio de Bellas Artes de México. En 1970 sus canciones se internacionalizaban. El cantautor estadounidense Sid Wayne, quien componía para él Elvis Presley, versionó en inglés su canción Somos novios, titulándola It's Impossible. En 1976 Manzanero graba con Chelique Sarabia, cantautor venezolano, el disco En Casa, Los Románticos de América. 1991 incursiona como productor destacándose en el álbum Romance de Luis Miguel, en el que se incluyeron canciones de su autoría como Te extraño y No sé tú. Y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mi vida, aunque con otro contemples la noche, y de alegría hagas un derroche, Nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas habrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía. 1993, la revista Billboard le otorgó el premio a la excelencia por su trayectoria artística. En el 2001 ganó el Latin Grammy por duetos. En el 2013 participa en la grabación de la segunda parte del disco Gracias a Vosotros, de la legendaria cantante española María Dolores Pradera, interpretando a dúo esta tarde de lluvia. El 27 de enero del 2014, Armando Manzanero se convirtió en el primer mexicano en recibir un premio Grammy honorífico otorgado por la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación de Recording Academy de Estados Unidos. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces tú me piñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, No separarme de ti, y es que eres mi existencia, mi sentir, Eres mi duda, eres mi sol, eres mi nombre de amor. Deja atrás a Siete Hijos y a su viuda, Laura Elena Villa. Con su primera esposa, María Elena Arjona Torres, el artista tuvo cuatro hijos, Marta, María Elena, Diego y Armando. Manzanero también tuvo tres hijos de relaciones fuera del matrimonio, Juan Pablo, Maínca y Rodrigo. Armando Manzanero fue un ídolo, fue alguien que lo quería muchísima gente, no solamente su familia, y supo transmitir eso, ese calor, ese cariño, y nos demostró que no solamente había ese romanticismo en las canciones, que él supo vivir como una balada. Armando, cuando me dijeron que iba a cantar al lado tuyo, me sentí tan agradecido y tan orgulloso de ser tu amigo. Armando Manzanero fue un ídolo, Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche, vi brillar un cero azul, y no estabas tú. La otra tarde, vi que un ave enamorada, daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar, al mar oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, y me extrañas, o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Y no estabas tú. Y no estabas tú. Y no estabas tú. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llover, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas, o me engañas. Solo sé que vi llover, y no estabas tú. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Y no estabas tú. Y no estabas tú. Y no estabas tú. Y no estabas tú.